Hola, hola caramelitos, bienvenidos de nuevo a mi canal, para este video les tengo el tutorial a este maquillaje que está super fácil y se me hace como una onda así como militar, super bonita, así que vamos a iniciar con el video Ok, vamos a iniciar con esta pomada de la marca Anastasia y vamos a iniciar haciendo nuestras cejitas vamos a tomarnos todo el tiempo, que en ese se acuerden que si ustedes quieren saber como hago mis cejas con una tonalidad negra en pantallita les dejo el link al video vamos a pasar con un corrector a limpiar todo lo que nos haya quedado mal, lo que nos haya quedado como la linecita por fuera y vamos a perfeccionar esta ceja y vamos a aplicar un corrector blanco en todo el párpado móvil y esto nos va a ayudar a que las sombras se peguen super bien al párpado y que se vean mucho más brillantes y luminosas y pues más intensificadas vamos a difuminar este corrector super bien por todo el párpado para crear una base completa menia voy a pasar a la paleta de la marca de Kylie Jenner y esta es la paleta plateada, no sé como se llama esta paleta y vamos a tomar este tono que es como naranjita y lo vamos a aplicar en la cuenca de nuestro ojo difuminando todo super bien ahora de la misma paleta vamos a tomar el tono verde que viene ahí, que es como un poquitito brillante pero no mucho, no sé como explicar ese tono y lo vamos a aplicar en lo que es todo nuestro párpado móvil yo primero lo estaba aplicando con una brochita a difuminar pero pasé a aplicarlo con una brochita más precisa voy a tomar de la paleta de la marca Dolce Bella esta tonalidad verde para difuminar los dos colores que ya habíamos aplicado o las dos tonalidades que ya habíamos aplicado y que el maquillaje se vea mucho más prolijo y más bonito vamos a difuminar todo super super bien y aquí como ven vuelvo a la tonalidad naranjita que apliqué primero para que me ayude a difuminar este tono verde y que se vea como el degrade entre naranjita y verde super bonito vamos a pasar de nuevo al corrector blanco que este si no me equivoco es de la marca Raquel y es el que viene con nombre iluminador 1 creo bueno y este corrector lo vamos a aplicar en nuestro párpado móvil vamos a ir limpiando como la mitad de nuestro párpado pero en la partecita de arriba más cerquita a la cuenca así lo vamos a hacer un poquito más larguito es decir que esta parte que estamos limpiando nos debe de quedar como angular voy a pasar a la sombra de Suba Beauty y esta es en un tono dorado y la voy a aplicar a toquecitos sobre el corrector que habíamos aplicado anteriormente y esto me ayudará a que la sombra resalte muchísimo más y se vea como el párpado partido vamos a continuar con nuestro rostro y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar nuestra base nuestra crema hidratante perdón para poder aplicar nuestra base es muy importante que hidratemos bien nuestra piel y que tengamos un cuidado antes de aplicarnos todo el maquillaje para que de esta forma el maquillaje se vea bonito voy a pasar a aplicar nuestra base y voy a estar colocando puntitos de esta en todo el rostro y voy a estar difuminando a toquecitos con una esponja esta base tiene una cobertura media creo que esta es la base de Vogue que yo no les he hecho reseña y ya no creo que se las haga porque esta base ya pasó mucho tiempo desde que salió así que si ustedes quieren que les haga una reseña de esta base ya que la he probado por bastantico tiempo déjenme en los comentarios para yo poder saber que ustedes quieren ver una reseña de esta base vamos a aplicar nuestro contorno como normalmente lo hacemos para esconder pómulos achicar un poquito en la frente adelgazar el rostro mejor dicho para ocultar las cositas y mejorar nuestra forma o la forma de nuestro rostro y esto lo va a pasar a difuminar con una esponjita húmeda dando toquecitos para que no se me vaya a mover o a correr los productos que aplicamos anteriormente también voy a estar aplicando un poquitito en lo que es mi nariz para afinarla un poquito y marcarla también para que no me quede así como el maquillaje plano con el contorno lo que hacemos es que damos dimensión al rostro voy a pasar a mi paleta de contornos y esta lo que voy a hacer es que voy a sellar todo el contorno que habíamos hecho la base como es mate no necesito aplicar polvos pero entonces el contorno si necesito sellarlo voy a pasar al glitter y este estoy usando un tono naranja que es de la marca de Kijay de corporativo maravilla un tono dorado perdón y lo voy a aplicar encima del dorado que aplicamos anteriormente y ahora voy a pasar al tono verde de la paleta de Kylie para aplicarlo en la línea de pestañas inferiores y este lo estoy mezclando con un tono más oscurito para dar un poquito de dimensión estoy aplicando este rubor de la marca It Cosmetics en todas las manzanitas de mi rostro para dar un poco de color y con este iluminador de la marca Anastasia voy a iluminar los puntos altos de mi rostro ustedes saben que a mí me encanta el iluminador y esto es un paso que no puede faltar en mi maquillaje por último y para finalizar vamos a tomar nuestro labial yo aquí estoy usando el tono rojo no sé qué nombre tiene pero este es de la marca de Colourpop y lo estoy aplicando súper súper bien sin salirme de nuestros labios y vamos a finalizar sellando nuestro maquillaje y dejando secar y así es como queda este look espero les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse en la partecita de abajo picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video y nos vemos para la próxima no olviden también seguirme en mis redes sociales recuerden que en la partecita de abajo te las dejo igualmente en pantalla van a estar saliendo nos vemos en el próximo video bye